¿Quién queda Moreno al campo o a la inflación? Ministro, se retira el Ministro de Economía, vamos a ver si lo podemos seguir entonces. Ministro, Ministro, para hacer que usted un segundito, por favor, Ministro. Ministro, bien, seguimos entonces. Ministro, para hacer que usted una sola pregunta, le damos la bienvenida, ¿puede ser? Ministro, tenga la amabilidad, por favor. ¿Qué le parece la asunción del nuevo Ministro de Economía? Siempre hay expectativas. Con Lustó también había expectativas, pero duraron cuatro meses. ¿Por qué usted piensa que se fue Lustó? Déjeme que le doy tres opciones. Lustó se fue, por culpa de El Campo, de la inflación o de Moreno. Las tres cosas. Las tres cosas. Es una muy buena declaración, ¿eh? Corti, ¿cómo le va? ¿Estás bien? Ya, acá estamos. Contento, te veo contento. ¿Por qué? ¿Y se cargaron uno ya o no? Ah, no, no, no fuimos nosotros. Un poquito ayudó, ¿no? Bueno. Es un buen gesto que estén acá en este lugar en la asunción de un Ministro de Economía. Reconozco que el primer buen gesto es el del gobierno de invitarnos. Ah, los invitaron. Sí, no vinimos de prepos. ¿Esperaban la invitación? No, la verdad que no. Más allá del conflicto, ¿podemos decir que hay onda? No. Estamos en la puerta trasera del juzgado, donde el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, asiste a una conciliación con los ruralistas. Curiosamente, el secretario de Comercio ingresó por esta puerta, montando un impresionante operativo para evadir a la prensa que estaba esperándolo aquí. Cuando se enteró que se iba al usted al Ministerio de Economía, ¿se le escapó una sonrisita? Bien. Es extraño entonces que se sonría, porque en algo que tuvo que ver Moreno, usted lo está festejando. Sí, puede ser. Creo que le faltaba en chica, para decirlo, en idioma común. Tenía que haber tenido un poco más de madurez para estar en el cargo. Quizás también le faltó un poco de aguante para enfrentarlo a Moreno, ¿no? Que tiene la metodología, una forma de ser un tanto ruda. No habría que verlo si están rudos. Yo me gustaría verlo en algún lugar así si están rudos. ¿Para qué juez lo citó a ustedes y a Moreno? Para decirnos que no hay que desabastecer. Nunca desabastecimos ni lo volveremos a hacer. Ni lo volveremos a hacer, digamos, este, ¿no? Una declaración, ¿no? Si no lo volveremos a hacer es porque en algún tiempo pasado pretérito lo hicieron. No, no, no. ¿Va a haber de vuelta paro? Espero que no. Por las dudas, ¿voy guardando carne en el frisson o no? Sí, por las dudas guarda carne. ¿Por qué Guillermo Moreno nunca habla con la prensa? Y no sé, no le gusta mucho responder preguntas a Moreno. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, ¿habla alguna vez con la prensa? No, no. Jamás. Es funcionario acá. ¿Es fácil tener acceso a él, llegar hasta él, aunque sea para hacer una pregunta? Imposible, imposible. Hoy entró por los fondos de los tribunales, todos lo esperaban, pero prácticamente no se deja ni ver. Ya comenzó la conciliación entre Moreno y la gente del campo. Él cree que se libró definitivamente de la prensa, pero nosotros todavía tenemos un as en la manga. Estamos listos. Eso de arriba se encuentra reunido Guillermo Moreno. Él cree que eludió definitivamente a la prensa ingresando por detrás. Tienen que salir sí o sí por esta escalera. Moreno, ¿cómo le va? Me secuse. Moreno, le hago una consulta. Espera, espera, ¿qué pasa? Eh, tranquilo, estamos trabajando. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy trabajando, ¿qué haces? Eh, eh, eh. Eh, está trabajando, eh. Moreno, ¿cómo le va? Venga, Moreno. No, 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 no.